¡Histeria, histeria! Por supuesto También, también, también ¿Tanto como Haya 96? ¿Todos los días? No tanto como Haya 96 ¡Ah! Ahora va a empezar a llorar, que no trabajan No, algún lunes que otro Ahora ha empezado a bajar Los días de labor ha empezado a bajar un poquito Bueno, ¿y qué tal va la nueva etapa de Egan? Pues estupendo, estupendo Ya hemos conseguido ya afianzarnos Ya coger el truquillo al asunto Y bueno, y luego con estos chavalotes Te veo más cañero que nunca, ¿eh? ¿Te transformas? Hasta yo me estoy transformando, joder Siempre andaba con chaleco Y ahora andaba con camisa de kilómetro a que chale Y dentro de poco, sin nada Ay, a machacar Los abdominales y... Sí, como... Como Angus... Angus Yang No sé cómo se llaman Angus Yang Bueno, más o menos como ese Javier, ¿qué vas a hacer aquí en Almurri hoy? Repertorio de siempre Veo un gentío de la leche Ese primer día están todos que rompen Más salidos que el balcón del ayuntamiento Sí, sí, sí Pues bueno, vamos a ver La verbena de Egan Hoy a ligar, hoy a ligar La verbena de Egan Y seguro que va a ser un éxito como siempre, ¿no? Porque ¿cuántos años son ya? Veintiséis Veintiséis años de Egan Hoy aquí en Almurri Es que ricasco, gracias Vale, va A vos A vos A vos Todos que da La verbena de Egan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!